¿Qué es el concurso nacional? ¿Qué es el concurso nacional? La etapa, que es ya definitiva, comprende la aplicación de tres criterios separados. El primero de ellos, evaluación de competencia. El segundo, la entrevista personal. Y el tercero, la parte documentaria con la trayectoria cultural. Esta última etapa tiene a su vez tres criterios más, que son la formación académica, los méritos y la experiencia laboral. ¿Pero cuándo se va a dar ese segundo? Ya está en curso y de tal manera que todos los ganadores al final van a asumir el cargo el primero de agosto del presente año. Y lo que también es importante resaltar, van a tener una bonificación adicional al cargo de 4.000 soles para directores de UGEL, 2.500 para los otros dos cargos que son de gestión pedagógica. Y ellos van a tener una vigencia de tres años en todo el Perú. De tal manera que ya en condiciones titulares, esperemos que hagan un magnífico de gestión porque son titulares del cargo. ¿Eso se va a dar aquí en Guarano o a nivel de... No, el concurso es nacional, ¿no? Entonces, como está ahí, sí, 25 regiones, entonces nosotros pertenecemos a la región de la misma provincia. Tiene nueve provincias y nueve centros. Entonces, estos cinco profesores van, compiten con otros, 85 en una región. Y entonces, al final de la evaluación, se va a conformar la terna para el director de UGEL y la popular ciudad. Y luego el director regional, aquí viene la parte de sorprendente, el director regional tiene la facultad expresa de seleccionar, designar o elegir a uno de ellos. Entonces, no se respete el cuadro de méritos porque lamentablemente así está la ley. Por más que tiene una buena preparación. Claro, porque no es igual el primer puesto que el tercer puesto. Entonces, eso se presta a suspicacias, por ejemplo, ciertos favoritismos, cuestiones monetarias, etc. Lo cual debería de la descansa, pero está en la ley. ¿A su opinión? Está malo, ¿no? Precisamente, pues, estoy cuestionando eso, que no debiera ser así. Porque entonces, ¿para qué es una evaluación nacional? ¿Para qué es un cuadro de mérito? Es como si un estudiante estuviera en primer puesto, en tercer puesto, que no es igual.